¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hacerte el mundo a un lugar mejor! ¡Más involucrado en todas las luchas! ¡No se te va el pelo en la calle, cabrón! ¡Eres la vergüenza de la protesta! ¡En donde encuentras más protección! ¡Sólo eres un progre, un moderno de mierda! ¡Quién quiere más boca que el corazón! ¡Los que masacran en el tercer mundo! ¡Con todo me gusta su publicación! ¡Muchaduras empresas! ¡Nadie se salva! ¡Tu lengua filada les hace desgrac! ¡Publicas la foto y a dormir tranquilo! ¡Algún día el mundo se lo agradecerá! ¡Activista de Internet! ¡Nadie se podrá defender! ¡Influencer! ¡Leguitado! ¡Hacerte el mundo a un lugar mejor! ¡Nadie se podrá defender! ¡Nadie se podrá defender! ¡Adiós! ¡Nadie se podrá defender! ¡Leguitado! ¡Wow! Gracias por ver el video.